La entrevista de hoy Bueno, como le he informado a usted puntualmente y de verdad que me da muchísimo, 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 muchísimo gusto recibir en su casa, en este estudio a la señora esposa de mi hermano Mario Moreno Arcos en E.I. Bustamante La verdad es que independientemente de muchas cosas que con la amistad que tenemos y la hermandad que tenemos con Mario Moreno, pues no solamente es la cuestión política Somos de verdad brothers, brothers, ahí se la pongo de ese nivel Y bueno, pues invité y hoy de verdad por Justicia, E.I. me da mucho gusto recibirte porque vamos a tener oportunidad de platicar Acuérdese que aquí en este medio Mario Moreno dio la, pues obviamente primicia de que iba a ser papá, ¿eh? Y eso pues obviamente yo dije en ese momento todavía creo que no sabía que iba a ser A propósito, Ney, bienvenida a tu casa ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo este cambio? Que de alguna manera ni siquiera a lo mejor lo habías planeado, pensado porque yo normalmente siento que la mujer siempre al marido le dice Oye, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no Entonces, creo que hoy tu vida está cambiando Y dicen por ahí, y lo que viene ¿Cómo estás? Bienvenida, platícame un poquito Primero que nada ¿Quién es E.I. Bustamante? ¿Dónde nace? Este, ¿Cómo ha sido esta conjunción con Mario Moreno? Que es un político y que es un triunfador porque es de los contadísimos También lo quiero aclarar Que ha ganado todo en base a votos, ¿Eh? A él nada de que por pluriminal ni nada de eso Es votos, votos, votos Entonces eso da un pasote adelante ¿Cómo estás, C.N.I.? Muy bien, Héctor Me da mucho gusto Primero que nada, saludar a todo tu auditorio Estoy muy feliz, muy contenta ¿Y quién es C.N.I.? Yo soy originaria de Telo Guapan, Guerrero Muy bien De la zona norte Sí Donde hacen las cajitas estas de pan bien ricas, ¿No? Cajitas, el pan, el mole Sí, claro, el mole de Telo Guapan es famosísimo, claro Sí, es correcto Creo que es el mejor que tenemos en Guerrero Sí, yo creo que sí Sí Y naces ahí Y ahora radicas en Chimpancingo ¿Cómo es el contacto con Mario? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo es el flechazo? ¿Cómo es eso? Porque al final, mira Un político Pues normalmente se dedica a la política de cuerpo entero Y además de tiempo completo ¿En qué momento? Dices Mario Moreno Y no sé ¿Cómo está esa situación? Fíjate que lo conocí en un evento Ok En un evento Cuando él la primera vez Buscó ser candidato a gobernador Ok Y nos empezamos a conocer Él es un hombre súper respetuoso, detallista Y que me enamoró Me enamoró rápidamente Es un hombre muy hábil Y estoy, fíjate que estoy muy feliz, muy contenta Porque soy una mujer muy feliz Y una mujer muy respetada Pero además Eso que tú dices Mario Moreno Es una persona que respeta Sí Así O sea, es un tipazo en el sentido práctico Porque al final Hay de todo en esta viña del señor Pero Ya Hoy en día Es un poquito hasta complicado Encontrar caballeros Caballeros Era lo que iba a mencionar Yo me sumo también Así es Era lo que iba a decir ahorita Mario es un caballero Súper caballero Es un hombre que sabe respetar a las mujeres Y la verdad pues Tengo la fortuna y el privilegio de Primero de haber elegido un esposo como él Claro Y dos Que me respeta Y me da mi lugar como mujer Y eso no tiene precio ¿Le guisas? A veces sí A veces ¿Qué le gusta a Mario? A ver ¿Qué le guisas a Mario Moreno? De ti, de ti, de ti De lo que conozcas Le gusta que le haga salmón Ah, muy bien Que le haga salmón Huevitos Siempre le Eso le encanta Yo soy de esos Yo soy de esos Digo, ¿qué te preparo? Dime, ¿quieres esto? Le doy el menú Sí Hazme unos huevitos Entonces estos Sus huevitos Con sus frijoles Y eso sí Nunca debe faltar el queso Siempre en casa Sí, sí, sí Además es comelón Mario Poquito Poquito Oye, en el plan práctico ya de familia Pues ya estás embarazada Tengo entendido que ya se dio a conocer incluso ¿Cuál es el sexo del bebé, verdad? Sí ¿Qué es? Niño ¿Ya tienen planeado el nombre? Ya este Mario ya decidió Me dice Se va a llamar Mario Moreno Bustamante Primeramente Dios ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Muy bendecida ¿Cuántos meses llevas? Estoy en 27 semanas Casi 7 meses Tienes que cuidarte mucho Sí Estamos tratando de cuidarnos Y eso también Comentar En todos los encuentros Que hemos tenido aquí en el estado de Guerrero En todas las regiones En todos los eventos tratamos de cuidar el tema de Pasar a distancia Del protocolo de COVID De sanidad Tratamos En todos los eventos se sanitizan a todas las personas Se les da su gel Las personas que no tienen cubrebocas Este Se les pide que vayan al evento con su cubrebocas Y hasta careta si es posible Tratamos de cuidarnos todos Y Yo siempre les pido ahí en los eventos Que no hay que bajar la guardia Porque esta enfermedad pues es terrible ¿No? Ha destruido algunas familias Y Hay que cuidarnos Y Algunas personas como que todavía no creen Pero Hay que hacer conciencia Sí Tenemos que hacer conciencia Se lo pedimos Y eso es lo que estamos también trabajando Oye Ney Fíjate que La gente que normalmente llega A ser gobernador O presidente municipal O presidente de la república Este Sus señoras esposas Tienden mucho A manejarse en el tema del DIF El DIF está creado Único y exclusivamente Para atender a los que menos tienen A los necesitados A la gente A los niños A las madres solteras En fin Es una institución Que yo creo que no debe desaparecer Si al contrario Robustecerla y hacerla Pues obviamente algo que valga la pena Cada mujer yo creo que le pone su toque Tú Has visto de cerca la pobreza La has visto incluso Hoy que haces tus recorridos Por todo el estado Porque te veo y te sigo Y te veo Por lo mismo en la costa grande Que en la costa chica Que en la zona norte Que en la tierra caliente Que en la zona centro Ni se diga ¿Qué te llama la atención? Porque al final es un gran compromiso Es una gran responsabilidad Déjame decirte Héctor Que Mario En todas Ocupaciones Que ha tenido En las diferentes En la administración Desde presidente Me tocó ser Presidenta del DIF En el cual nos enfocamos A ayudar al sector Pues más vulnerable Claro A las personas con discapacidad A las madres solteras Y ese es mi Ese es mi reto Darles mejores condiciones de vida Trabajar diario Luchar diario Para que tengan Pues Una vida más digna Y quiero Yo trabajar por ellos Y dedicárselo también A los adultos mayores Y a los niños ¿Cuál es tu profesión? Soy cirujano dentista Ah, perfecto Y eso te hace De alguna manera Pues también Pensar en ver En ayudas a lo mejor De situaciones con doctores Doctoras Que lleven campañas Hacia los que menos tienen Guerrero es un estado Muy complicado Muy complicado Porque No solamente Es donde lamentablemente La pobreza Si se vive Y se vive Incluso antes se buscaba En la montaña alta De Guerrero No, ya no La tenemos aquí mismo En Acapulco Cerca de las ciudades Grandes de Guerrero Y eso pues obviamente Nos da un margen De ver Un guerrero real No el que muchas veces Nos pintan Nos tratan de pintar Guerrero necesita Muchísima empatía Con la gente Guerrero necesita Que no se le fallen Guerrero necesita Como lo ha dicho El propio Mario Yo no les voy a fallar Porque al final Él Viene de abajo Y él Y él sabe perfectamente Lo que tiene que hacer Para que obviamente Los que menos tienen Pues de alguna manera Tengan mejores condiciones De vida Ahora que estuviste En la presidencia municipal De Chilpancingo Donde Mario Ha sido ya dos veces Alcalde Y que estuviste En el BIF En la última etapa De alcalde De Chilpancingo Es la segunda etapa Que nos toca a ti estar Sí ¿Cómo sientes tú Ese Digo yo soy de Chilpancingo Lo digo también Abiertamente Soy de Chilpancingo Y si algo conozco Es la ciudad Donde yo nací Me siento orgulloso Por cierto Porque nací En el barrio San Mateo Por cierto Y bueno Si algo me gusta de ahí Es ver cómo ha crecido De Chilpancingo Pero también Hay zonas Donde hay que ayudar Y apoyar mucho ¿Qué te llamó la atención A ti cuando estuviste En el BIF De Chilpancingo? Fíjate que Pues muchas cosas Entre ellas Jamás pensé Desde afuera ¿No? Sí, claro Ver realmente Todos los problemas Que llegaban en el BIF Cosas impactantes Que sí De manera personal Sí, las sentí Pero siempre estuve ahí Con esas personas Para ayudarles Niños de la calle Mujeres obviamente Abandonadas Cosas muy feas Que no me gustaría Comentarlos Porque sí Pero sí hay que trabajar Sobre esos temas Sí, sí Y entre ellos Están los adultos mayores Claro Historias impactantes Que sí Que yo no creía Que se vivía Esto en nuestro estado Menos en Chilpancingo O sea, jamás Es algo que no Que no Nunca lo pensé Pero que Por eso Te comentaba Mi enfoque Es hacia los adultos mayores Y esas personas Con Con Vulnerables Siempre Apoyarlos a ellos Amigos del auditorio Estamos platicando Con Eneivos Tamante De De Moreno Guerrero Guerrero tiene siete regiones En las siete regiones Pareciera mentira Pero todas son distintas Todas son diferentes En todo Hasta en la gastronomía En lo que tú quieras En lo cultural En todo Ahorita que estás recorriendo El estado ¿Qué te llama la atención? No sé Costa Grande Costa Chica Región Centro Región Norte Región de la Montaña La misma En este caso La Tierra Caliente ¿Qué te llama la atención De Guerrero? ¿Por dónde empezar? Fíjate que En las siete regiones Es impresionante Ver su cultura Su gastronomía Y pero Lo Lo padre De esto Es que Toda la gente El carisma De la gente Esa nobleza Que todos reflejan O sea Es lo mismo ¿Qué es lo que nos diferencia? La zona Y Las cosas Típicas De cada De cada región Pero todo muy Muy bien La gente Muy cálida Muy entregada Mucha gente buena Fíjate Cuando yo estaba estudiando Me preguntaban Y me decían Oye ¿De dónde eres? De Guerrero Ah Guerrero Ah donde los entrones No 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 Parece mentira Pero efectivamente Si algo nos distingue A nosotros los guerrerenses Y a lo mejor Hasta por el nombre Somos unos guerreros Y más las mujeres Unas verdaderas guerreras Unas verdaderas guerreras Donde hay muchísimos Ejemplos de vida Aquí en Guerrero Que podrían escribirse Incluso libros Completos de mujeres Que luchan Día a día Y salen adelante ¿Cómo lo hacen? No lo sé Pero salen adelante Hoy ese reto Ese esfuerzo Que está haciendo Mario Moreno Porque la gente La ciudadanía Lo ubique Lo conozca Que muchos ya lo conocemos Pero al final Hay que recorrer Todo el estado Como lo está haciendo Y como lo sigue haciendo Mario Pero al final Repito Eso pesa Y es un enorme compromiso Ese compromiso Hace que Ney De alguna manera Duerma tranquila Este pensando Híjole ¿Cómo no le voy a hacer Para no fallar a la gente Que está confiando En Mario Y en mí también Porque al final Es parte del equipo De Mario Es una pareja Donde obviamente Yo lo digo con franqueza Pues le está cambiando La vida en este momento A Ney Más que nada Mario no tanto Pero a ti sí O sea Ese compromiso Que te pese Y que te debe pesar Te va a ayudar muchísimo También para solucionar Pero también Para aceptar Que los retos Son enormes Así es Y tu vida Tu vida actual En este momento Que estás haciendo Recorridos Hoy estuviste aquí En Acapulco Con un desayuno En reuniones ¿Qué te dicen ¿Qué te piden las mujeres? ¿Qué te dicen las mujeres? Porque básicamente Veo que te campañas Con mujeres ¿Qué te dicen? Sí Este Pues quiero decirte Que yo soy una gran aliada De las mujeres Claro Mis amigas Yo siempre En todos los eventos Les digo Que me consideran A partir de ese momento Su amiga Su aliada Porque si no los permiten Yo quiero caminar Junto con ellas Para ser Para ser la voz ¿No? De todas esas inquietudes Todas las propuestas Que también nos tienen Para yo Hacérselas llegar También a mi esposo Y juntos Poderlas Trabajar en ellas ¿Cuáles son las cosas Que en toda la región En el estado En el estado Nos manifiestan? Pues la falta Del empleo Las artesanas Que no pueden Comercializar Sus productos Lo tienen ahí Pues estancado Y eso es una De las prioridades También que tiene Ni Su servidora Que ellas puedan Este Exportar sus productos Porque tenemos Grandes riquezas Que son Este De lo textil Artesanal Un ejemplo Los huipiles ¿No? Que no se les da Ese valor Tan real Que tienen Y con un trabajo Que de tiempo Hasta seis meses Un hermoso huipil Se llevan hasta Seis, ocho O diez meses Y aquí Los compran Este Pero una cierta cantidad Y si lo llevan Fuera del estado De Guerrero Se triplica Entonces ¿Por qué no darles Esa oportunidad Para que ellas tengan Un fuente De empleo Y pues de ingreso Para que se puedan sostener Yo siempre he dicho Que las mejores economistas Del mundo Sin haber estudiado La carrera de economía Son las mujeres De verdad Mis respetos Mis respetos Porque Pues ellas saben Cómo le hacen El tema De la canasta básica Que por cierto Está hasta las Por las nubes Y que nos dijeron Que iba a bajar Y que al contrario Hay que detenerla Hoy es un lujo Hasta enfermarse Hoy es un lujo El tener carro Y querer cargar gasolina Porque realmente No es cierto Que está bajando la gasolina Al contrario Está aumentando Son muchísimas cosas Muchísimas cosas En ese trabajo Que se tiene En el estado de Guerrero Y que pues obviamente Como es un estado pobre Si se necesita No fallar Y como no le vas a fallar Pues obviamente Cumpliendo 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 Si de repente Le dices A ver Mario Este compromiso Si quiero verlo realizado Si llegas al gobernador Fíjate que no hay necesidad Yo Mario Es un hombre Primero Lo que él dice Es porque lo va a hacer O sea Él es un hombre De palabra Y lo cumple No hay necesidad Que él esté recordando Que lo esté presionando En algún tema Él es un hombre Muy comprometido Y muy comprometido Con todos Sus paisanos De Guerrero ¿Cómo te sientes Ahorita con el embarazo Y que tienes que andar Recorriendo el estado? Digo Lo vas a hacer En algunos momentos Quizás tengas que detener Si te llegas a sentir mal Esperen Dios Que no sea así Pero vamos Al final Te estás cuidando mucho ¿No? Sí Este Trato De tener Todos los protocolos De sanidad Y todo Pero A veces es complicado ¿No? Pero Me siento muy feliz Muy contenta En apoyar A mi esposo En este proyecto Porque Quiero decirte Que él también Me apoya En mis proyectos En mis sueños Entonces Este Yo le correspondo Pues de la misma manera Ahorita que dices Este Me apoya En mis sueños Y en mis proyectos De vida Pues solamente se habla De una pareja Que obviamente sabe Lo que significa El ir De la mano Y del ladito Así Así como debería ser Yo considero Para todos ¿No? O sea realmente No es que tú seas Más inteligente O seas más brillante O quieras lucirte más No, no Aquí realmente es ¿Qué aportas tú? ¿Qué aporto yo? Para que nos vayamos Juntitos En ese tema Esto es en el tema Obviamente De vida diaria Así es Pero en el tema político También tiene sus chistes Y sus situaciones Que tienes que ir De alguna manera Englobando Para que se haga en realidad Cuando Mario Lo llega a saber triste Porque debe haber un día Que lo llega a saber Por lo menos triste O pensativo No le dice Oye ¿Qué te preocupa? Ya duérmete ¿O qué? ¿Cómo es esa situación? Pues Yo siempre lo veo a él Te confieso Con una pila Impresionante Todo el mundo me dice Oye Ney ¿Qué vitamina le das a Mario? Que se toma Dígame la verdad Porque no Uno tiene una pila Lo que pasa Que a Mario Le encanta Le encanta Le encanta lo que hace Le encanta ayudar a la gente Es un hombre muy solidario Y eso es lo que lo mantiene Con esa energía O sea Le encanta lo que hace Lo hace con mucho amor Con mucha entrega Y Ver eso Su felicidad Claro ¿Qué hace feliz? Yo pues lo estoy O sea Estoy con él Apoyándolo siempre ¿Es bohemio? ¿Perdón? ¿Es bohemio? Sí ¿Le gusta de repente ahí Este Las canciones Escucharlas Es muy romántico También es muy romántico ¿Qué canciones te canto Te dedica? A ver Cuenta Una Una Uy no Muchas Ahorita no se me viene Una a la mente Pero sí Es muy romántico Es bohemio Es bohemio Sí Sí Mi amigo Mario Es bohemio Y además Pues ahí de repente Cuando llegamos a reunirnos Este Me llama mucho la atención Que siempre Este Pues tiene bohemios A los lados Gente que realmente Lo 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 considera Parte de ese grupo De los bohemios Porque yo soy parte De ese grupo Y este Pues sí nos gusta cantar Nos gustan las canciones Nos gusta de alguna manera Hasta Pues Vivir ese momento De una forma Completamente diferente Mario es muy humano ¿No? Sí Muchísimo Es un hombre Como te decía O sea Le encanta ayudar Hacer Hacer Lo mejor Lo mejor Lo mejor que está en sus manos Y Es un hombre muy sencillo Muy humilde Así como lo ven Los amigos ¿No? En casa Así es afuera O sea Es un hombre que no No aparenta O sea Así es Te pido un favor Oblígalo a que nunca cambie Por favor Es un tipazo Mario nunca va a cambiar De eso estoy muy segura Y algo que Voy a comentar Voy a ser muy indiscreta Siempre Mario Cuando tiene oportunidad Que Este Sale al tema Siempre me dice Mujer La humildad La humildad Eso no O sea Me lo piden Nunca vayas a perder Esa humildad Por favor Y eso es lo que siempre En casa Los valores Es rescatar eso La humildad Porque Pues Mario ha tenido Muchos cargos Muchos cargos Y él jamás Ha cambiado En nada Siempre al contrario Es un hombre Este Que ayuda en forma general Él no ve colores Nada Él Está para servir Y así debería ser todo Y así va a ser Primeramente Dios Su gobierno Porque tengo fe Que vamos a ganar Este 6 de junio Su gobierno Así va a ser Institucional Es para servir A todas Y a todos Los guerrerenses ¿Hace oración Mario? ¿Hace oración junto con él? Sí Sí, sí Nosotros somos Una Este Una pareja Con mucha fe Cuando tenemos oportunidad Tratamos de ir a misa Pero en casa Siempre Antes Y Antes de salir Pues siempre nos Encomendamos A Dios Esa es parte Importantísima Sí La fe que uno tiene En el ser supremo Y que sabes perfectamente Que esa fe es la que te hace Pues muchas veces soportar Pero también en el mismo tiempo Cumplir ¿No? Así es Y ahora Dentro de todo esto Hoy estuviste en Acapulco ¿Dónde vas después de todo eso? ¿A qué otro lado vas? Y trabajando siempre Para buscar En esta campaña paralela Que la estás haciendo De esa forma Como campaña Y que de repente Te lo voy a decir Lo que le dije a Mario En privado la vez pasada Dije Brother Creo que la candidata Es estrella Jalas mucha gente Gracias a Dios Hemos tenido una gran respuesta Con las mujeres Una gran convocatoria Que De verdad Hasta Me da mucha energía Y esto me motiva más A seguir dando Lo mejor de mí Porque Cuando tenemos El encuentro con mujeres Es impresionante Es impresionante Ver como las mujeres Se van sumando Día a día Y como les digo A todas mis amigas A todas Que nosotras las mujeres Vamos a decidir Este triunfo en Guerrero Nosotras las mujeres Y además son las más Entonces ya ganamos Y somos las que trabajamos Que bueno Ney Oye Y Pues obviamente ¿Cuál podría ser La invitación Que hace Ney Bustamante A las mujeres Pero también Te están escuchando Los hombres Y te están escuchando Obviamente Pues toda la ciudadanía De Guerrero Este medio No solamente es el número uno En audiencia En I Sino también El número uno En credibilidad Así es Y créeme Aquí las cosas siempre son Como van Aquí no No buscamos Ni quedar bien Sino al contrario Que Guerrero crezca Es una forma de hacer Que la ciudadanía Entienda Que esté en un medio Completamente diferente Donde Habrá quizás otros medios Pero como este Este es único Y ahí en este sentido ¿Qué le puedes decir tú A las mujeres Que en este momento Tú estás representando Y que repito En el padrón son las más A las jóvenes Y a los jóvenes Que te están escuchando Y que quieren un despertar En la política diferente Que ya no sea más de lo mismo ¿Y qué le puedes decir también A los hombres Que te están escuchando? ¿Por qué tendrían Que pensar Y votar Por Mario Moreno Arcos? Mira, es algo muy simple Yo así lo veo Mario es un hombre De respeto Es un hombre de valores Y es un hombre Que sabe Conoce las necesidades Y problemáticas De nuestro estado O sea, es un hombre De trabajo No es un hombre improvisado Es un hombre Que tiene conocimiento Entonces De eso depende El futuro De nuestras familias ¿No? El futuro De todas Y de todos Los guerrerenses ¿Cómo vamos a A este Las condiciones De vida Que nos En futuro Que nos Que nos tocará Entonces Mario es un hombre De familia Es un hombre Que Que sabe Respetar a las mujeres Y por eso Estoy segura Que Va a hacer Un gran trabajo Y quiero decirle Que también Él piensa En los jóvenes En las mujeres En los adultos mayores En las personas Vulnerables Personas con discapacidad Y también La diversidad sexual O sea En todo está El proyecto O sea Es de todas Y de todos Eso es importante O sea Que Que tu mente Trabaje Para todos Y todas Mire Aquí es bien fácil Y lo he dicho Muchas veces Ante los micrófonos Ya cuando alguien Llega a ganar Por el partido Que llegue A donde llegue La obligación Es gobernar Para todos Y para todas Para todas Y para todos Esa es la realidad Aquí no se trata De pensar Si eres mujer Si eres hombre Si eres Obviamente En alguna diversidad sexual Que tú manejes En tu vida Eso no importa Al final Todos estamos En Guerrero Todos estamos En nuestras ciudades Trabajando Y de verdad Cuando somos de lucha Al este de Guerrero A mí A mí en lo particular Me lastima Cuando me dicen Oye pues este El de Guerrero No, no, no Al contrario Tenemos que demostrar Dice López Obrador Que las instituciones Obviamente Cuando ve Que son a su favor Dice que sirven Pero cuando ya no son a su favor Pues ya no sirven Pero también dice algo muy sabio Desde mi punto de vista Ahí viene para la inteligencia De las ciudadanas Y ciudadanos Dice que sean las mujeres Y los hombres de Guerrero Los que decidan Entonces ya ganamos Así es ¿Pudiera decirse así? ¿Sientes esa confianza? ¿Tienes esa fe? Sí Fíjate que sí Porque Te digo En todo lo que hemos recorrido Aquí en el estado Veo muy buen ánimo De la gente La gente Es impresionante Cada día Cómo se están sumando Las personas En este proyecto ¿Por qué? Porque Mario es un hombre De respeto O sea Es un hombre de valores Y eso es lo que la gente Está viendo O sea Eso es lo que Ven más allá La visión Que tienen En el futuro Que nos espera Aquí en nuestro estado Y eso solamente Lo puede garantizar Mi esposo Mario ¿Con esa seguridad? Sí Porque yo lo conozco Yo sé cómo es Es un hombre muy entregado Y que da Lo mejor de él ¿Estás consciente Que los valores Y principios No son Ni tienen que ver Absolutamente Con nada En una campaña Se nace con valores Y principios Porque se Voy a decirlo Se maman en la casa En el hogar Donde tú naces Ahí es donde realmente Tú te decides O te deciden En base a los Valores y principios Quién vas a ser Como ciudadano Como ciudadano Para triunfar Para intentar salir adelante Esa es la parte importante Porque hoy también Lo fácil Lo fácil Es muchas veces Mentir Y mentir Y mentir Y con eso Pues a lo mejor ganas Pero al final se te cae En cambio Cuando tú tienes valores Arraigados Y principios arraigados No tienes forma De decirle a una gente Oye pues esta es una pluma Pero sabes que Te la voy a convertir En un lapicero No Es una pluma Y punto Eso es lo importante No mentir a la gente Y esa parte Creo que es muy Muy virtual Que tú la manejes Y que la veas Porque además Te lo digo Con mucha franqueza Irradias confianza En la ciudadanía De verdad Te lo digo Irradias confianza Gracias Es una parte Es una parte Que yo estoy seguro Que mucha gente Cuando digo A lo mejor Te está escuchando Otro te está viendo Por televisión Pero te puedo garantizar Que cuando te toque a ti Que te conozcan De forma personal Van a entender Por qué Mario Moreno Es un tipazo Así de simple Algo más Que tú quieras agregar Pues invitarlos A este proyecto Que se unan Que se sumen Y Que nos tengan La confianza Que nos brinden Esa confianza Y ese respaldo Porque Quiero que tengan La seguridad Que no les vamos A fallar Así No les vamos a fallar No les vamos a fallar Vas en equipo Ya lo dijiste Claro que sí Porque Yo también estoy trabajando Yo con Mario Voy a estar cerca de él Lo estoy apoyando Y Yo como les dije Soy la gran aliada Su amiga En el Yo voy a estar ahí Con las mujeres Yo por ellas Estoy ahí Y voy a luchar por ellas Dicen por ahí Que cuando un bebé Va a nacer Es porque sobre todo Va a traer Torto a la zona ¿Lo traerá? Primero Sí Yo sé que sí Primero Dios Vamos a llegar Qué bueno Bueno Hemos platicado Con En el Bustamante De Moreno Repito Es la señora esposa Del candidato De la coalición PRI PRD Va por Guerrero Y que realmente Pues me llama mucho La atención Por esa tranquilidad Con la cual manejas Y te repito De verdad No es broma Es en serio Esa luz Que irradia Tu personalidad Gracias Y que estoy seguro Mujeres 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 Cuando sepan De algún evento No dejen De ir De asistir Cuidando desde luego Los protocolos Ojo con eso Cuidando los protocolos Es importantísimo Porque acuérdense Que estamos en medio De una pandemia Llamada coronavirus COVID-19 Donde hoy La sala distancia El uso Del cubrebocas Y lavado constante De manos Es importantísimo De dejarlo de hacer Enhorabuena Mucho éxito Te puedo asegurar Que no va a ser Ni la primera Ni la última En que vas a estar En estos micrófonos Te quiero invitar Para que sigas viniendo Y para que sobre todo Le digas a la gente Esas cosas tan sencillas Y tan simples Hablar hoy de valores Y principios Es de lo que necesitamos Es de lo que necesitamos Y que realmente Los compromisos Que se digan Van Es porque van Y los que también A la gente le digan No van Es porque realmente Se entiende Que no van a ir Por cuestiones estratégicas De tiempo O de falta de economía Pero Guerrero Es uno Y Guerrero nos necesita Absolutamente a todos Unidos Unidos No peleados Sino unidos Gracias en ello Mucho éxito Muchas gracias Y espero pronto La invitación Para poder estar aquí Prometidazo Gracias Gracias Bueno vámonos rápidamente Un corte comercial Y vamos a regresar Con mucho más Aquí en Enfoque Informativo Estás escuchando a Héctor Nájera